qué tal amigos hoy les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo sacar el audio de nuestra televisión samsung para conectarlo a una bocina una bocina amplificada así como esta que tengo aquí al lado lo vamos a hacer de una manera muy sencilla anteriormente saben que las televisiones traían salidas así con este tipo de cable de rca hoy ya lo vamos a hacer de una manera muy fácil ya que las televisiones actuales o actualizadas traen la salida óptica entonces se batalla un poquito para mucha gente es un poquito más este complicado así es que lo vamos a hacer de una manera muy facilito vamos a prender nuestra bocina que tengamos donde queramos conectar el sonido en este caso voy a conectarla en esta la vamos a prender la bocina vamos a activar el bluetooth de la bocina una vez activando el bluetooth de la bocina no sé si pueden escuchar el audio de la televisión que está voy a guardar silencio para que lo escuchen ahí está lo tengo en bajito volumen para que se escuche para que vean el cambio del audio de la tele a la bocina entonces lo vamos a hacer de una manera muy sencilla ya sin cables ya sin nada de todo ese rollo lo único que vamos a hacer es con el control remoto vamos a entrar a lo que es el menú nos vamos a ir a donde dice en la cerquita donde dice menú o configuración ahí entramos luego ahí nos aparece imagen sonido emisión etc etc nos vamos a ir donde dice sonido se nos despliegan estas opciones al lado donde dice sonido salida de audio modo de sonido vamos con la con el con la flechita nos vamos a ir a donde dice sonido salida de sonido allí vamos a posicionarnos y con el control remoto entramos en esa opción y ahí nos nos aparece altavoz de tv óptica o bluetooth lista de altavoces nos vamos a ir a la tercera en esta es la del cable aquí donde dice bluetooth lista de altavoces ahí nos vamos a posicionar y con el control remoto le damos en entrar recuerden que con el con estos controles remotos con el círculo en el mero centro trae un botoncito ahí ahí le damos entrar ya una vez que entramos allí va a buscar la bocina que nosotros tengamos encendida con el bluetooth conectado en este caso ahí me está anunciando esta bocina ya cuando detecta la bocina le damos allí en entrar también y ahí aparece conectar o borrar se dan cuenta usted les dan en conectar y ya se cambió el audio de la televisión a la bocina acá de este lado está saliendo ya el audio de la bocina se dan cuenta ya nada más ahí ustedes se salen de la pantallita esa se regresan todo y ya pueden disfrutar de su vídeo de su película de la que están mirando en este caso ahí está el audio en la bocina ya para cuando lo quieran desconectar simplemente hacen lo mismo lo mismo se van a los ajustes se van a configuración igual se van a sonido mismo proceso seleccionan bluetooth ahí donde dice conectado le dan igual entrar y le ponen desconectar desconectar y se desconectó la música de la bocina se dan cuenta es de esa manera súper sencillo este sacar el audio de la televisión amigos aquí tengo la bocina nada más recuerden prender su bocina a la que vayan a querer conectar el sonido ponerle bluetooth a la bocina y encender el bluetooth de la televisión y de esta manera habrá quedado el sonido afuera de la televisión espero que les sirva amigos es súper sencillo no tan no no está nada complicado espero que les sirva este pequeño tutorial y nos vemos en un siguiente vídeo y